¡Buenas muchachas! ¡Buenos a otro capítulo de The Universim! Y en el capítulo de hoy, tíos, a ver, antes que nada quiero decir que hay un bugazo, hay un bugazo, ¿vale? Cuando cargo, me pone que tengo 32 nuggets. Aquí arriba me pone que tengo 29 más 2. Pero es que he mirado el capítulo que grabé anterior, lo he mirado, ¿eh? Para asegurarme, lo he mirado dos veces. Y tengo el... Cuando justo grabo, pone... O sea, cuando corto el capítulo anterior, pone que tengo 29 y 4 niños. ¿Ahora por qué tengo 2? ¿Dónde se han metido los top 2? ¿Se han muerto? ¿Se han metido un boquete? ¿Han huido de casa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sabemos, tíos. Pero esto de los bugazos a mí me vuelve loco, ¿vale? Os lo juro. Es como lo del forecast, ¿vale? La torre de previsión atmosférica. Mirad, ahora ya no me sale la barra. Ahora va a empezar a cargar la barra, ¿vale? Voy a dar a play y veréis cómo empieza a cargar la barra. Pero... Pero es... Mirad, ¿ves la barra cómo carga? Ahora me pone un niño más. Ah, me dice que acaba de nacer. Me dice que acaba de nacer 3 niños. Tenía 4. Bugazo, ¿no? Grabé antes de que naciera. No, porque lo tenía guardado. Es que me ponía 32. Aunque encaja 29 más 3 si lo ha calculado ya. No sé, tíos. Es un poco raro. Bueno, otra cosa que quiero comentar, ¿vale? Que me lo habéis dicho ya por los comentarios. Me ha dicho, por ejemplo, MrBerro13 que los creadores... ¿Cripto? Bueno, no sé cómo se llaman los chicos estos. No sé si es el nombre de todas las compañías. Han mandado un email, ¿verdad? La gente que ya ha pagado. Mira, ha nacido otro. 4. Ah, vuelvo a tener 24 y 4. 29 y 4. Pero es que pasa, que se quedan como que han nacido, pero que no. No sé, tíos. Ahora tengo dudas, ¿eh? A ver si no va a ser bugazo y va a ser simplemente retraso mental del juego. Bueno, a lo que iba. Ah, bueno, nos viene la ventisca. Nos viene esa ventisca y ahí que no sé si habrá que llamar al búnker o qué. Oye, comida tengo 1 y 15. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo 1 y 15? Tenía comida... Tío, voy a mirar el capítulo anterior a ver si tenía 1 y 15, pero yo diría que no, ¿vale? Yo diría que esto estaba... Pero vamos. Vale, ya hay uno que se me ha hecho mayor. Pues ponerse a recoger vallas, anda, cabrones. Que falta nos va a hacer, la verdad. Vale, y aquí estoy haciendo otra granja, ¿verdad? No, ah, el stone refinery, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, otro que se ha hecho adulto, perfecto. Pues seguimos. No los voy a poner puestos para que vayan cogiendo material, ¿vale? Necesitamos que cojan materiales. Y aquí estamos haciendo el wood refinery, perfecto. Ahí sí que vamos a necesitar asignar a gente, ¿eh? A people. A people. De agua no tenemos problema. No, y encima tenemos 3 pozos. 2 de ellos normales, que son este y este, que nos los he hecho el upgrade. Y aquí tengo otro. Que sí que le he hecho el upgrade, que no he hecho el upgrade realmente, sino que lo he construido. Vale, que han mandado un email diciendo, avanzando ya lo que va a pasar en enero, ¿vale? Ese gran anuncio que tenían. Y era que van a meter la era medieval, ¿vale? Vamos a añadir la era medieval. Han dicho que pasar de la era de piedra a la era medieval Les ha costado mucho trabajo de programación, de investigación. Han dicho que en vez de ingenieros, lo que tienen son científicos. Porque por lo visto han hecho, han creado un sistema súper chulo. Y han dicho que ya, con el sistema, tienen hecho el 95% del juego. ¿Qué significa eso? Que la tecnología ya la tienen. El trabajo de desarrollar la tecnología ya lo tienen, ¿vale? El tema de la evolución. Incluso lo explican un poco en el blog. Es un email que han mandado, pero yo creo que estará en la web. Podéis mirarlo si queréis. Incluso a lo mejor en Steam también la han puesto en noticias. No lo he mirado antes de grabar este vídeo, pero yo lo haría. Así que yo creo que ellos también lo habrán hecho. Aparte de avisar a la gente que ha patrocinado esto. Patrocinado pagando. Bueno, a lo que iba. Que han explicado cómo va a ser el tema de esto medieval. Las casas se generan de forma procedural. Entonces no hay dos casas iguales. O al menos eso es lo que dicen en teoría, que luego vamos a ver. Van a meter caza. También vamos a poder cazar animales. Que va a traer muchos problemas. Van a poder manejar fuego, ¿vale? En el momento en que llegan a manejar fuego. Mirad, tíos, esto de fondo. En el momento en que llegan a manejar fuego. Puedes crear incendios, ¿vale? Puedes arrasar el planeta entero creando incendios. Y por supuesto, ya vas a poder mirar al cielo y ver otros mundos. A donde podrás ir, ¿vale? Que también son procedurales. También son con climatologías adversas. Son muy buenos y tal. Tiene muy buena pinta todo lo que han anunciado. Otro BB más. 31 y 3. Tiene muy buena pinta todo lo que han anunciado. Pero vamos a ver qué es lo que cumplen de eso, ¿vale? Por cierto, tengo 0 y 14. 0 y 14. Vale, ya está esto. Vamos a asignar... Voy a asignar a dos. Vamos a asignar aquí a este. Y vamos a asignar a... A este. A Jumbo. Vale. Pues estoy por hacer otra granja, tíos. Estoy por hacer otra granja porque me parece poca cosa. Pero poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. No sé si estoy... ¿De pozos ISO se supone que estoy bien? Esto es el pozo ISO. La mayoría de la tal y el uso. Esto es la comida y esto, el total de comida en bruto. ¿Esto qué es? ¿Por qué me sale este icono de agua? No. ¿Por qué me sale este icono de agua? ¿Significa que el pozo está chunguillo o qué? ¿O que necesitaba ser reparado? Bueno, ¿cuánto le queda a esto? Venga, tíos. Venga, tíos. Bueno, pues eso. Que tiene muy buena pinta, tíos. Eso de las novedades. ¿Qué? Chambas tú en el cross-infected zone. The discovery has left to nasty illness. Vale, este está enfermo. Este está enfermo. Me cago en tu ca... Ah, porque tenemos un muerto aquí. ¿Pero a qué esperáis? Zona infectada. No sé, tíos. Mira, ¿ves que me pone 32 en la partida de carga? Y entra un muro de la base. Vale, esto es un refinery es cumplido. Vamos para acá. Vamos a asignar. ¿Cuántos tengo para asignar que estén en forma de laborer? Hay un huevaco, ¿no? Vale, pues ya está. Ponemos los dos primeros y punto en boca. Uno y otro. Eso es. Y que empiecen a procesar toda la piedra posible. Que, por cierto, no habrá nada de piedra o prácticamente nada. Y comida menos todavía. Vale, me estoy empezando a preocupar por el tema de la comida, ¿eh? Lo siguiente ya, una granja. Vamos a pausar un segundo. Vamos a pausar un segundo. Vamos a pausar un segundo. Contrale. Vamos a ver. Y aquí los pescadores, ¿qué, tío? ¿No traes comida? ¿Por qué no traes comida? Voy a hacer la siguiente en el desierto. Para ir... ¿Qué es eso? Para ir teniendo una de cal y otra de arena. ¿Esto qué es? Local Business y Bunker. No. Ah, que le tengo que quitar el play porque si no, no me deja, ¿no? Vale. Dessert. Vamos a ver. Aquí puedo poner... Esto sería Grasslands. No, pero yo quiero desierto, tíos. Quiero desierto. No. Dessert. Ahí está. Dessert es postre. Dessert. Eh, ahí. Aquí. Eso es. Que creo que lo he puesto al revés, ¿a que sí? Bueno, me da igual. Que tiren millas. Bueno, en el blog... Ah, mira, ya tengo un fantasma ahí. En el blog te explican también cómo, digamos, detrás de las cámaras, como dicen ellos, hay una serie de mini-bloques que los nuggets van reservando por el mapa. Tú no los puedes ver, pero ellos lo hacen con mini-bloques, ¿vale? Con micro-bloques. Y eso es lo que harán luego para construir las casas. Vale, ya me están haciendo esto, tío. Pues ir cogiéndolo ya, tío. No farmer present. No me fastidies. ¿En serio? ¿En serio? Que, por cierto, esta granja es verdad. Eso es lo que iba a hacer. Que iba a hacer aquí una granja, pero resulta que como es de nivel 2, necesitaba madera refinada y tal y no podía. Ahí, 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 ahí. Ahora sí. Ahora sí. Que, por cierto, con mis poderes debería poder coger piedra y dársela, ¿no? Eso creo que todavía no se puede hacer. En otros god games sí que se puede, pero aquí parece ser que no. No es eso lo que... A ver, ¿y esto me dice cuánto está pescando? Aquí no, pero aquí... Ah, este es... Vale, cada vez que hace eso es que está pescando. ¿O es que no ha pescado? Vale. Ah, que se está pescando aquí. Vale, se completa otra investigación y empieza las blueprints. Vale, ¿esto qué es? La capacidad del pozo. Esto es... Nugget Capacity más 2. Esto es Food Cooking Time Reduce de 2 segundos. 2 segundos es poco, ¿no? O es un montón porque 2 segundos para mí es un montón de años para ellos. La verdad es que no lo sé. Pump Hour... No, pues esto me da un poco igual, tíos. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Para los ingenieros, upgradearlos. Upgradearlos. Que tengo uno aquí. Eso es. Y tengo otro aquí. Que yo espero que estén haciendo sus cositas, pero bueno. Vale, ya hay otro más. Ya tengo 34. Por favor, que no se me empiecen a morir. 11 de comida. 11 de comida. Está subiendo otra vez la comida. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en hacerme la granja, ¿vale? Hace falta piedra de la buena y madera de la buena. Supporters. Supongo que supporters son los que llevan el material... No sé cómo va el rollo, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Ahí lo veis, tío. Yo no había visto esto hasta ahora, ¿eh? Vale, supone que meten piedra por un lado en bruto y sacan piedra refinada, ¿vale? Este está picando piedra, efectivamente. ¿Me pone cuánto puede llevar? Eh, 5. 5 de piedra. Vale, hombre, 5 de piedra está muy bien, ¿eh? Y más gente follando, haciendo eso. Por favor. Eh, vale, ya ha muerto uno. Eh, pero me dice por qué. Por old age. Por, por viejecito. Bueno, sí, mira. Sí, aquí van a salir ahora. Y como tengo lo de los gemelos, esto crece a un ritmazo. Esto crece a un ritmazo. Lo que necesitamos es más velocidad a la hora de coger piedra y coger madera. Me parece que son un poco lentos. Uno, ¿no? Bueno, bien. De uno en uno lo prefiero. Eh, ¿por qué sale una lápida ahí? Es como diciendo, mi marido ha muerto. Mi marido ha muerto dándome lo mío. Podría ser, ¿no? Vale. Eh, estoy por hacer más otro de esto de pescar. Porque me da a mí la sensación... ¡Hostia! ¿Estamos en medio de un vendaval o algo así? ¿Está subiendo la temperatura mucho o qué es esto? Eh, no... No, no. La temperatura tiene que recurrir el leve. La temperatura es below. ¿Cuatro minutos de qué? De ventisca de esta. ¿Esto va a provocar algo malo para las cosechas o así o qué? No sé, ¿eh? ¿Qué es lo que está provocando eso? Vale, ¿aquí cómo vais? Buah, aquí vais lentísimo, tíos. ¡Uf! Pero lentísimos, ¿eh? No sé yo qué deciros. Vale, el hospital va bien en principio. ¿Tres minutos que me quedan todavía de eso? ¡Fuah! Vale, ¿y no hay comida? No hay comida. ¿Cómo que no hay comida? Ah, que no hay más comida para preparar más comida. Pero comida preparada sí que hay. Debería hacer más eatery, más comedores. Pero si es que no tengo más comida en bruto, no tengo. No es... Creo que debería hacer... Mira, ahí hay gente con hambre. Otro infectado, tíos. ¿Dónde está el infectado? Granja. Islup no want to get to taste... Ah, oh. O sea, que no vamos a tener para recolectar de esto. Buah, va a haber problemas de comida. Va a haber problemas de comida este año. Mal asunto, tío. Terminadme esto. Claro, si no fabrican piedra y madera... ¿Cómo va la madera? Por cierto, la madera, ¿qué tal? Vale, estáis procesándola. Está a tope. Pero más rápido. ¿Por qué no... ¿Por qué no procesan? ¿Por qué de noche? Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a ver. ¿Puedo hacer otro de pescar? ¿Otro de pesca? ¿Qué hace falta? Madera y piedra normal. Sí, pero si lo hago no la refinan. Si lo hago no la refinan. No le ha llegado nada de madera, ¿eh? Todavía. Vamos a darle prioridad a esto. ¿O le puedo meter prioridad a esto? No. No. Si le doy a priorizar... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no? Ahora. Si le doy a priorizar, ¿pasa algo? ¿Priorizan? ¿De alguna manera? A ver, aquí me enseña la vida de los edificios. Under construction. Priorizar. Pero no parece ser que esto va a funcionar. Vale. Están todos bien de vida. Más o menos. Los edificios. Y los... ¡Eh! Han muerto dos. No. Espera, espera, pausa, 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 pausa. Quiero ver qué está pasando. Ha muerto uno por viejo. Vale. El fishing pierre ha sustituido uno por otro. Y... Y un nuevo nugget ha llegado. Vale, bien. Me parecía que había muerto ahí a tope. Eh... ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ah, sí. Dar a play. Voy a mirar los... La vida de los bichos estos. ¿Cómo estáis de comida? Hay uno que tiene... Sí, que tiene 18 de comida. Vale. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. ¿Esto qué significa? Vale. No, me lo dice. ¿Ha nacido otro? Eh... Uf. Vale. Hay uno con 8 de... 8. 7. Buah. Vale. Espérate, 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 espérate. ¿Qué es eso? Porque son los cuernos de guerra. A ver. Aquí hay uno que está a cero de comida, ¿vale? Enséñame dónde está. Anda. Ah, es el de la propia granja. Eh... Tenemos un problema, ¿o qué, tíos? Chubu informa de que hay un montón de viento en camino. Y dice... Ah, no. Es una broma flatulenta. Eh... Tontería, tío. Eh... Vale. Parece ser que... Eh... No vamos a poder... Eh... Tampoco recolectar la bloody diarrea fruit. Es una... Es una broma, tíos. O sea, no... ¿Vamos a morir todos por comida o cómo va esto? A ver, hay vallas y eso, pero no las cogen. O sea, ¿cómo se hace para priorizar eso? No hay comida para todos. Aquí se están comiendo esto, pero no hay comida para todos. Si pudiera priorizar a los que tienen más hambre... Tío, deja de silbar. ¿Qué pasa? Tenajes... Don't like other takes, 50% longer to find a mate. O sea... Ah, está silbando por el viento. En 34 segundos viene. Es eso. Ah, ¿habrán metido en el búnker comida? No, comida no he metido. Bebida sí. Pero comida no. Vale, vamos a estar atentos. Yo creo que el viento era lo que había. Se está poniendo una enfermedad, tíos. No herb to harvest. No hay hierbas para cosechar. Vale, pues... Sí que tendríamos entonces que sembrarla aquí. 7 de 20. Madre mía, no hay forma, ¿eh? De que me traigan aquí la madera, ¿eh? ¿Están trayendo cosas? Vale. Sí que viene, ¿eh? Vamos a darle a la campana a ver si esto funciona. A ver si esto funciona. Y se meten todos aquí. No sé para qué serviría esto. Le he dado la campana. En principio deberían meterse en el búnker o no. Resist complete. Vale. Pausa un segundo. Bueno, no, no pauses. Deja que vaya corriendo esto porque si no... Hospital healing increase en 20%. Esto, esto lo tengo que investigar sí o sí. Esto es el fuego. Que la necesidad de comer se reduce un 10%. Medicina y preparación... Es que hay varias cosas buenas aquí. Y ninguno azul, ¿eh? Ninguno azul. Estos son 16 minutos, pero prefiero este. Porque ahora lo de curar va a ser necesario. Le he dado la campana, pero no parece que aquí venga nadie. Ah, bueno, sí ha venido uno. Vale, empiezan a venir. Voy a acelerarlo. No sé si van a morir un montón de nuggets. La verdad es que lo desconozco. Tenemos uno de comida y siete preparados, ¿eh? Lo que voy a... ¿Qué ha pasado? Otro que ha muerto por viejo. Vale, está todo el planeta petado, ¿no? Sí. Vale, voy a preparar otro... ¿Qué ha pasado? Vale, ha muerto alguien que estaba trabajando en la Iterie y le han reemplazado. Voy a preparar otro de pesca, porque parece ser que es la única forma aquí de conseguir comida con tanta insomante. Porque del otro... No hay... ¿Qué pasa aquí? ¿No puedo? ¿Eh? Ah, el autosave. Vale. Autosálvate. Venga, ponte. Ya estamos con los bugazos. Ponte, ponte, ponte. No me dejas. ¿Y me dejas poner otra cosa? ¿No me dejas por qué? Una granja así que me dejas. Y la de pescados. ¿No me dejas? No me dejas, pero ¿no me dejas por algo o porque no tengo sitio? Vale, Stonehat se va a cagar. Están todos aquí dentro, ¿no? Sí. ¿Cuánto va a durar más la de esto, tíos? Hay gente ahí jodida, ¿eh? Hay gente jodida ahí dentro, ¿eh? Voy a dejarle tocar la campana y que salgan. Voy a dejarle tocar la campana y que salgan, porque... Si no, esto va a ser la hostia. Que coman y que hagan sus cosas porque... Más que nada porque, por ejemplo, voy a pausar un segundo. Vale, ya se fue el de eso. Quiero ver cómo están los edificios y hay uno que está a punto de caerse. De caerse no hay ninguno, ¿eh? 60% tíos. O sea, que aquí caerse... ¿A qué le llaman caerse? Vale, pues acelera. Y ya se ha muerto otro. El Stonehat este. Es que hay que reparar. Esto lo reparo yo ahora mismo, tíos. Esto lo reparo yo ahora mismo. Pulso Control. Le dejo pulsado. Y lo arreglo. ¿Ya, no? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Quién se queja? Hueso roto. No hay suficientes hospitales para todos. Vamos a ver. Estoy pulsando Control. Estoy pulsando Control. ¿Y pulso sobre qué? Tío. Telequinesis no. Eh... Sanar. No. Sanar, sanar. No lo estaba haciendo bien, creo. Ahora. Ahora sí. Venga, listo. Y puedo sanar... Puedo sanarlos a ellos, ¿verdad? Eso es. Y puedo sanar aquí también a la peña. Eso es. Eso es. Para que vayáis a producir. ¿Quién más está jodido, tú? Te curo. ¿Cuántos puntos me quedan? Poquitos. ¿Alguien más que esté chungo? Vale. Aquí veo gente que necesita curación. Chumba. No. ¿Puede salir o no? Ahí está curado ya. ¿Alguien más? Este es como el líder, ¿no? ¿O algo así? Eh... Vale. ¿Qué ha hecho? Vale. Uno ha alcanzado el... El... Adultez. ¿Cómo se dice eso, tío? Quiero que salgan de esta casa. ¿Alguien más que esté mal? Venga, tío. Tira adelante. Ahí, a tope. ¿Alguno más que esté chungo? A ver, de comida estáis todos chunguísimos. Ya lo veo. Vale. Pero podemos priorizar que cojáis bayas o algo. Vale. ¿Cómo está aquí la cosa? Siete y doce. Hombre, por fin. Por fin estáis haciendo cosas, ¿no? ¿O qué? Vale. Aquí sí. Tú cuírate de la enfermedad. ¿Alguno más que esté malo? Me quedan 278 puntos, eh. Eh... Otoño. Bueno. ¿Podéis sembrar otra vez? Vale. Están volviendo a sembrar. Ojito con eso, eh. ¿Algo podrán recoger o no? Esto no va a poder recoger nada, tíos. Qué putada, tíos. ¿Lo estáis follando? Sí, tíos. Qué insaciables, macho. Vale. Civilization ha recibido a un bichito más. Y terminadme esto, por favor, la granja. ¿No hay nada que se pueda sembrar en invierno? ¿No hay nada que se pueda sembrar en invierno? Me ha guardado los puntitos para ir curando, tíos. Porque ahora me estoy dando cuenta que esto es fundamental. De hecho, aquí sí curo. A ver. ¿Estoy curando o no? No sé si he curado a alguien ahí, eh. A ver, aquí puedo curar. Si dejo pulso a control creo que me dice cómo están de vida y eso. ¿Por qué habéis quedado como bloqueados ahí? ¿Estáis esperando algo? ¿Estáis esperando que salga la piedra? Pero cogedme vallas o algo así. ¿Por qué no cogen vallas? No entiendo por qué no cogen vallas. ¿Podéis hacerme otro fishing pier de estos, tío? Por favor. No, no quieren, tíos. No sé por qué, eh. ¿Sólo puedo tener dos o algo así? No, ¿verdad? Debería hacer más granjas. Debería hacer más granjas. Pero claro. Pero claro. Esto es más grassland. Sí, efectivamente. Es que más grassland no porque al final es lo mismo de antes. Pone toda la... Mountain. Pone toda la carne en el mismo asador. Más grasslands. Más grasslands. Más grasslands. Bueno, tío. Lo voy a hacer aquí. No me mola la idea pero... Qué remedio. Qué remedio. Voy a hacer aquí. Y será también de nivel 2, evidentemente. A ver si esto se termina. De una... Buah, es que vamos... Es larguísima de hacer, eh. Es larguísima de hacer. Madre mía. Algo de comida están cogiendo. Ahora veo. No sé dónde sale. No sé si sale de aquí. Al final voy a sembrar esta porquería todo el rato. Igual. Esto no te da ni tiempo, ¿no? No. A ver. Siembra esto, anda. Siembra eso porque no llegamos. O sea, es que no llegamos. ¿Hay enfermedades ahí? ¿Tengo que curar a alguien aquí o qué? A ver. Alguien por aquí que tenga que curar. Eh... Tinctures. Vale. Eh... Esto para... Esto, esto, esto. Para que tengan que comer menos. Para que tengan que comer menos. Que nos va a hacer falta ahora cuando llegue el invierno. Nos va a hacer mucha falta. Nos va a hacer mucha falta. A ver. Eh... Estamos al límite de la muerte porque ahora mismo estamos a cero de comida. Ahora mismo estamos a cero de comida todos. O sea, tenéis que tener un hambre de la hostia todos, ¿a que sí? Bueno, a ver. No tenéis un hambre de la hostia, pero hay varios a cero, ¿eh? Hay varios a cero, tíos. ¿Esto para qué es? ¿Esto qué es para que vaya a comer? Son nubes by tag symbol. Ah, para que yo le ponga un tag. Qué tontería, tío. ¿Ves? Pero eso sería guapo, que se pudiera priorizar. O sea, tengo que dejar que ellos sean los que... ¿Ves cómo al final lo he puesto al revés? La entrada es esta. Tengo que dejar que ellos sean los que se administren. Pero si es que, tío, si no saben... Cago en la hecha. O sea, vamos a... Vamos a pasar lo mismo de antes. Y encima han nacido más. Venga, que quedan cuatro. Es que siempre lo que haga falta, ¿eh? Y encima aquí se están poniendo... Venga, hombre, cúrate ya. Tú también te has roto ahí algo, ¿no? Pues venga, cúrate. ¿Te he curado o no te he curado? ¿Te he curado, no? Sí. ¿Has nacido dos más? ¿Qué dices? Está todo loco, ¿eh? Curado a los nuggets es barato. Curado a las casas, no tanto, ¿eh? No puedo poner a nuggets que vayan específicamente a recoger madera, piedra y tal. En plan, un Age of Empires. Todos vosotros recoger madera. Todos vosotros recoger piedra. O sea, eso no se puede hacer aquí. Si yo tengo un laborer, yo no le puedo decir... Educación... ¿Esto para qué es? No sé para qué es. Es que no me dice para qué es. Trade. No sé para qué es, ¿eh? Y ya va a empezar con las lluvias y las historias, tío. Es que si pulso esto... Mira, ya le he puesto a este una tontería ahí. O es... O esto ya... Ah, no, que viene ya por defecto. Pero no me dice lo que es. Por ejemplo, este... ¿Esto significa qué? Este nugget se mueve 25 minutos más rápido que otros. ¿Por qué sí? Vale, perfecto. Pero, ¿por qué sí o cómo? Vale, vale, vale. Ya está construyendo esto, sí. Y yo dime que algo puedo sembrar, aunque sea mierda. Pinchar un palo, macho. Vale, nueve de comida, ocho de comida. Lo está cogiendo todo el liter y otra vez, tío. A ver, en principio eso es bueno. Lo que pasa es que solo caben dos. Pero en principio eso es bueno. Bueno, por... Vale, ha muerto otro por viejo, ¿vale? Tenemos 31 y 4 niños. En principio eso es bueno, porque la comida que comen aquí dura un huevo. En principio, claro. Siembrame más... No, ya no va a sembrar más. Ya no va a sembrar nada más. Y aquí no va a hacer nada, ¿no? A ver, esto no. Cancélame esto. Súmbrame lo otro. Vale, podríamos aprovechar que llega el invierno para hacer un upgrade de esto. Pero como he puesto aquí otra granja... Prefiero que vayan haciendo esta y tenemos dos granjas. Luego podemos deconstruir las otras y construirla otra vez. Vale, la granja está completa. Espérate, 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 espérate. Puedo... Y este necesita que le curen. Quítame esto. Ahí estamos. Curadito. Vale, esto es una granja nivel 2. Señálamela. Eso es. Vale, venga. A ver. No. Para arriba. A tope. Madre mía. Pues sí que tengo, ¿eh? Vale, el laborer. Y otro más aquí. Uki. Vale. Elegimos un crop. Estamos en grassland, ¿no? Pues... ¿Esto qué significa? This crop does not mean for crop in bioma. Ah, no, estamos en desierto. Deadly seed. ¿Cuánto da comida? 15. Pero si es... Espérate, pausa, pausa, pausa. Eh... The winter ha empezado. Vale, los lagos se han congelado. Tenemos 20 de comida, ¿eh? Para aguantar. ¿Lo veis ahí abajo? 20. Healthy malina. Vale, si tiene la exclamación es que no se puede poner aquí, ¿vale? Es que no se puede poner aquí. Hostia, se han salido cosas muy chulas. Esto es marihuana totalmente, ¿eh? Lechuza del diablo. Vale, si son blancas yo creo que significa que es medicinal, ¿no? Eh... Sí, witch doctor, sí. Es medicinal. Por tanto... Medicinal no quiero. Vamos a hacer esto... Que da un montón de comida, pero también gasta un montón de agua. Grown season. Sí, pero dale a Jess. O sea, dale a Jess. No van a poder empezar a cultivarla. No farmer present, no van a poder empezar a cultivarla, pero ahí está, ¿no? A ver si algo podemos hacer. Ups. Espera, 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 espera. ¿Qué ha pasado? Ha muerto uno. Ha muerto de hambre. He's gone to the thirst. De sed. No tengo por qué. Tengo tres pozos. No deberían haber muerto de sed. Supongo que será de hambre. Pero yo creo que es un bug, ¿eh? Vale, pero tengo gente para sustituirlo. Y encima se ha autosalvado. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Por decir algo, ¿no? Vale, esta granja. Vale, ya me están metiendo piedra. Perfecto. ¿Cómo va esto aquí? Con el trabajo full, ¿no? Un poquito. Un poquito. A ver, ¿hay alguien que necesite ser curado o algo así? No va mal, ¿eh? Mi civilización. Fijaos ya lo que ocupa. No va mal, ¿eh? Pero estamos... A ver, estamos jodidillos un poquito. ¿A ver alguien que necesita ser curado o algo así? Tengo 292 puntos. Siempre he podido ir al hospital. Intentar curarlos ahí. 15 de comida, una procesada. A esto le falta agua. ¿Por qué? ¿Por qué le falta agua? ¿Cómo que le falta agua? No me digas que se ha congelado. ¿Se ha congelado? Menos 5 grados. No está congelada, ¿verdad? No la veis congelada, ¿no? No la veo congelada. No sé por qué me estafáis de esta manera tan ridícula. Aunque deberemos hacer otro depósito, supongo. ¿Cómo va esto de agua? Vale. La salida de agua vamos bien. ¿Cómo se dice? Producimos 240, pero gastamos 215. Y ya tenemos 15 de comida solamente. Y fijaos aún lo que queda. Vale, viene otra ventisca de frío, creo que es. Y otra de viento caluroso. No sé lo que es eso, tío. A ver. Falta información. Cuando pones el ratón encima, falta información, claramente. A mí no me... A mí no me sirve de nada si yo pongo el ratón aquí y no me... Force cast tower. No, pero esto que estoy señalando, aquí. O sea, esto me ha salido por señalar aquí. No. No, por señalar, ¿dónde? Por señalar, ¿justo aquí? Ah, pues sí. Force cast tower. Y le puedo cambiar el nombre. Y me dice que va a venir algo, pero no... No me dice el qué. O sea, no puedo poner el ratón encima. No me dice nada. Y aquí, esto es exactamente igual. Ve, pero es el mismo símbolo. Es el mismo símbolo. No, no, no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Pero estamos en el ciclo o año 71, ¿vale? Año 71. ¿Puede ser año 71? Vale, ¿cómo vais aquí? Vais a intentar sembrar esto, pero claro, de aquí a que lo sembréis y crezca y toda la pesca, pues no sabemos, ¿verdad? ¿De bebida entonces estáis mal? Porque yo os haría otro pozuelo. Pero no sé si estáis preparados para... ¿Cómo están los almacenes de piedra y tal? Chungo, ¿verdad? Vosotros estáis procesando, ¿no? Sí. Procesando os halláis. Otra cosa es que proceséis guay. Creo que ahora voy a esperar que crezca un poco más la civilización. Antes de seguir. ¿Cuántos pozos tengo? Tengo... Porque uno que ha muerto de ese. Tengo uno. Dos. Vale, uno que ha muerto de viejo, ¿eh? Uno, dos y tres. Tres pozos en triángulo. A ver, en principio esto debería ser suficiente. Vale, aquí me sale una gota de agua. ¿Significa que esto no da para todo el mundo o cómo? Aquí este lleva hasta 20. O sea, ¿qué significa 9 de 20? Están consumiendo 9 de 20. Indica how much water is remaining in the well. Ah, vale. Vale, significa cuántos nuggets pueden beber antes de que se pueda recargar. O sea, 20 se la recarga total. Y 9 son las veces que pueden beber de este pozo. Vale, o sea que este ya necesita recargarse, ¿no? 7. Supongo que es eso lo que quiere decir, ¿no? Aquí este pozo, ¿cuánto tiene? No lo veo. Ahí está. 6. Vale, vamos a construir otro pozo. A ver si eso es una explicación a nuestros problemas. Por cierto, no hemos construido la escuela. Lo sé. He sido malo. He sido malo. ¿Dónde lo construimos? Construimos aquí. Y hacemos otro pozuelo aquí. 25. Yo lo veo bien. 25 yo lo veo bien. ¿Cuánto me vais a parir? Porque esta comunidad necesita mano de obra barata. Vamos allá. Vale, ya está puesto todo. Por favor, venid aquí a liármela. ¿Qué traes? No tienes que traer nada más. ¿Ha traído piedra? ¿Por qué? Vale, ya ha nacido otro. Ya me ha crecido el árbol extra de la vida, que es, se supone que el círculo ese que estaba en el suelo, pues se ha crecido. Esto yo no sé qué llegará a ser. La idea de qué llega a ser, esto es lo alto que avanza tu civilización hacia los cielos. No sé lo que llegará a ser, pero es una especie de árbol gigantesco. A ver la actualización, porque la actualización lo que han dicho, ¿vale? Es que va a cambiar el juego brutalmente. O sea que, tengo muchas ganas de jugarlo. Jugaremos esta base hasta que meta la nueva actualización. Y cuando meta la nueva actualización, iremos de cabeza. A ver qué han metido, pero tengo muchas, muchas ganas de ver las novedades. Supongo que lo empezarán todos los youtubers, ¿eh? O sea, eso va a ser una explosión. Porque este juego lo jugó hasta ya Septicay. Porque la verdad es que la idea es buenísima. Eh, yo creo que este juego, si no lo he comprado yo en una compañía grande, lo hará, ¿eh? Ya os lo digo. Eh, ¿puedo recargar yo el pozo con mis poderes? No, ¿verdad? No puedo recargar nada. Vale, ya ha crecido otro. Aquí ya tenéis, supongo, esto preparado. Comida, cuatro de comida, ¿eh? Cuatro de comida. Y ya se acaba esto, ¿eh? No llegamos, ¿eh? Uh, espérate, ¿esto? Aquí no puedo curar ni nada, ¿no? Ah, mira, puedo quitar la enfermedad del suelo. Ah, pues yo eso no lo sabía, se lo llevo a saber. Y es barato, ¿eh? Mira, aquí otro. Voy a quitar la enfermedad. No la he quitado. ¿La estoy quitando? No estoy quitando una mierda. Creo que he curado la casa. Ahora sí. ¿Ahora sí o no? 250, 241, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy curando esto? Creo que sí. Ah, vale, ahora se ha quitado la enfermedad. No sé... A qué responde... Esa forma. Creo que tienen que mejorar lo del clip de ratón. Vale. Esto, terminádmelo, tío. Que vamos a tener que sambrar un huevo. Un huevaco. Vale. Hubo otro que ha muerto de viejo. Me enamoran de viejo uno de comida. Y este que hace ahí todo parado. Está ahí todo bloqueado, ¿eh? Está ahí todo bloqueado. Vale. Uno que lo ha sustituido en el Fishing Pier. Quiero construir otro de esos, ¿eh? Porque creo que hace falta. Pero no me deja el bugazo del juego. No me deja. Ahora sí me deja. Ahora sí me deja. Ahí lo tenemos. Y ya será de nivel 2, supongo, ¿no? Ah, no. Pues es de nivel 1. Es de nivel 1. Vale. ¿Aquí qué? No me sale nada, ¿eh? Todavía. Vale. Necesidad de comer. Desciende en un 10% cuando descubra eso. Que le quedan... ¿Cuánto? Dos minutos cuarenta y dos. Vale, chicos. Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Yo creo que vamos bien. Ahora va a terminar el invierno y empezamos un nuevo año con más granjas y más cosas. Ahí tenéis la civilización como está. Está bastante bien, ¿vale? Yo sé que está bastante bien. Pero tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo que esto no aguante. Tengo miedo que esto no aguante porque estamos cogidos de un hilo. Así que os estoy gustando un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo de The Universim. ¡Tenéis cuidadito! ¡Nueve Mil Suscríbete! ¡Nueve Mil Suscríbete! ¡Nueve Mil Suscríbete! ¡Suscríbete!